Buenos días, tal vez Dios te libre como a Daniel de los Leones O puede ser que permita que te apreden como a Esteban El detalle está en permanecer fiel a Dios Hablamos de dos hombres hermosos que están en la Biblia Número uno, Daniel Una historia de un joven que es llevado cautivo a otra tierra Donde tuvo que aprender una cantidad de cosas Pero siempre permaneció siendo fiel a Dios A pesar de la cantidad de dioses paganos Y de la obligatoriedad de adorar a esos dioses paganos Sin embargo, Daniel se mantuvo recto Firme, fiel delante de Dios Y por eso Dios lo elevó Tanto que fue el segundo al mando Después del rey Darío Y el otro caso es Esteban Un hombre que hasta el final se aferró a Jesús Le preguntaron, ¿tú sigues creyendo en Jesús? ¿Sigues siendo cristiano? Dijo que sí Y por eso lo apedrearon Es conocido como el primer mártir de la iglesia cristiana Pues bien, ¿qué tuvieron en común estos dos varones? Ambos, Daniel y Esteban Fueron fieles a Dios hasta el final ¿Y qué es lo que quiere Dios para ti y para mí? Que tú y yo seamos fieles a Dios Que permanezcamos a pesar de las tormentas A pesar de las dificultades A pesar de las alegrías A pesar de los triunfos A pesar de la felicidad A pesar de los logros A pesar de todo Permanezcamos fieles Siguiendo, confiando, creyendo Que Dios tiene cosas grandes para nosotros Fidelidad 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 de nosotros Y esa fidelidad Trae como consecuencia La obediencia Quien es obediente y fiel a Dios Alcanza su misericordia Alcanza su favor Alcanza su bendición No lo olvides Tal vez Dios esté libre como a Daniel de los leones O puede ser que permita Que te apedreen como Esteban Y el detalle está En permanecer fiel a Dios La tarea del día Leer Salmos capítulo 37 Versículo 3 al 5 Salmos capítulo 37 Versículo 3 al 5 Este es el café de la mañana Buenos días Dios los bendiga MOBILE Dios los bendiga Salmos capítulo 37 Gracias.